Stendhal Conocerla es amarla, y no amarla es no conocerla, dijo el viejo, ostentando literatura con un cierto aire de misterio. —Acepto el desafío, dije, y aduje otra cita para neutralizar la suya. Una vida sin riesgos no merece ser vivida. —No es un riesgo, replicó Cortante. Es un hecho. —Advertí algo como una sombra de ángel que cruzó por su rostro, a pesar suyo. Un instante muy fugaz del que se repuso de inmediato. —Si tenés familia, cuidado, advirtió Sensorna. —Corre por mi cuenta. Respondí después de una breve vacilación. —Muy bien, dijo con desaliento ante mi insistencia, que buscó en vano un tono de despreocupación. Me extendió la dirección y se fue. La puerta daba a una escalera larga. La subí despacio y golpeé. El alba no había terminado de llegar cuando bajé. El frío era intenso y mi vida entera parecía haber transcurrido en alguna época remota. Postergué la idea de que estaba perdido. Caminé hasta el puente por la calle desierta y con una plenitud última, breve, absoluta, dejé que el aire helado se apoderara de mi cuerpo.